No, este verano yo no iré Ayana, ¿cómo viene la temporada? ¿Cómo viene la venta, digamos? Y mira, la verdad que la temporada viene mala Viene muy floja, pero bueno, era sabido Era sabido porque la gente viene y está ajustada Viene poquitos días, el clima no ayuda Entonces es lógico, la gente no quiere comprar Y que más, que tampoco venga mucho a la playa Así que, bueno, era sabido que iba a ser flojita Pero bueno, no para tanto Veo que tenés dos tipos de precios Tenés un vasito de 50 y uno de 70 El de medio de 50, el de casi 800, de 70 ¿Qué es lo que más te piden? ¿Cuál de los dos? Y mirá, en realidad depende Por ejemplo, en enero salían todos los de 50 Ahora está más ajustado y en una familia te pide uno de 70 O sea que en realidad uno conviene el vaso chico Porque se llevan dos, cuatro Con un vaso grande se llevan a uno para cuatro personas O sea, se nota que está corta Sí, sí, pero bueno, sale Más o menos cuando hay ideas lindos se vende ¿Cuánto estás trabajando acá en el tema de temporada? Quinta temporada Quinta temporada Con los licuados la primera ¿Ah, y la primera? Sí ¿Anteriormente? La primera fue, las primeras tres temporadas fueron de Panchos Y la pasada de Choclos Que la temporada pasada sí fue pésima ¿Sos de acá de San Clemente? Hace 25 años que tengo la casa, no, pero ahora estoy en Capital Tengo ganas de quedarme, pero justamente Viendo cómo viene la mano de la temporada La verdad que no se juntó mucho ¿Y todo el tema del trabajo acá en invierno, digamos? No hay No, no hay, está muerto Me encantaría quedarte, pero está complicado A mí me encantaría quedarme, pero no hay mucha fuente laboral Entonces uno que va a estar arañando las paredes Para mí no Bueno, muchos también esperan Yo me quedaría con la tranquilidad de San Clemente toda la vida Acá es vida, acá se puede estar a las 5 de la mañana en el vivero Y no te va a pasar nada Ya en Capital no existe Es la paz que hay acá, no te la da nadie Pero bueno, espero que repunte ahora para los carnavales Para la segunda de febrero Siempre con fe y actitud Siempre con fe, exactamente Esa es la idea Hay que bajar los brazos Uno le trata de poner onda a la playa Bueno, seguimos recorriendo la playa Vamos a preguntarle a los chicos ¿Cómo se viene la venta? Bien, la verdad, bastante bien, sí Estamos laburando bien Estos días ha tocado días de lluvia, complicado Nos mataron los días de lluvia Los días de lluvia en los puertales Sí ¿Tu nombre? Maxi Maxi, te veo carácter Vos sos de acá de San Clemente, ¿no? Sí, acá de San Clemente, sí Trabajo ¿Tenés algún apodo en especial? No, no tengo apodo Se ríe el muchacho, ¿no? No, porque a él le gusta Es sonriente, sonriente Buen vendedor, buen vendedor de helado Y... Colega, ¿cómo va el tema de la venta? Bien, por suerte, gracias a Dios Cuesta un poquito más esta tempo Y sí, sí, porque los días no los favorecen, mijo No los favorecen, tuvimos dos días para atrás El helado no es lo mismo que el pancho y el choclo, ¿no? Y acá si no hace calor, el helado no se come Pero igual salimos Los que somos de acá salimos a batallarla Como tiene que ser Balance de enero, decime Enero fue más o menos ¿Sí? Y febrero ¿Qué pasó? Ese hizo así el dedito No, el día feo no nos acompaña El tiempo El tiempo no nos acompaña Hoy, por ejemplo, vamos a trabajar bien Pero dicen que para el fin de semana Ya tenemos día feo de vuelta ¿Ah, sí? Mal tiempo, sí Mal tiempo Sí, sí Pero dicen al mal tiempo Buena cara Buena cara Olídate Siempre hay que salir Esa me gusta Siempre hay que salir positivo Nunca negativo Siempre la gente buena La gente que viene buena Bueno, febrero ahora está pasando Para mí va a pasar rapidísimo Pasa rápido Sí, sí, pasa, pasa rápido Y hay que aprovecharlo Hay que aprovecharlo Y tener ganas de vender Tener ganas de vender y... Ponerle onda, ¿no? A la gente le gusta eso Olvide, sí, mijo Lo mejor que hay es ponerle onda Para que la gente se sienta contenta Y vuelva a venir de vuelta Acá al partido de la cota A San Clemente de Tuchú Esa ¿Cómo te pregunté tu nombre? Pelufo, el mío Pelufo Pelufo, sí Gustazo, Pelufo Igualmente, igualmente Igualmente Para todos los de San Clemente Un saludo grande Vale, buenísimo ¿Eh? Bueno, y buena venta Olvídese que sí, mijo Todos los días vamos a vender algo Sí o sí ¿Eh? Quédese tranquilo Maxi Buena venta también Gracias Gente, saludo Gracias por la nota Gracias, no, gracias a vos Por favor Estábamos esperando que nos vengan Nos veíamos por allá Y ya nos van a venir a hacer una nota a nosotros Se acerca la gente a comprar un helado Chicos A la de los Chocos 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 Soles ver Soles ver Si ¿Vengan a la de los Chocos? ¿Vengan a la de los Chocos? Sí, sí, somos Sí, miramos a la de los Chocos Miramos a la de los Chocos Los colegas de los Chocos también Colegas, bueno Muchísimas gracias Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes